Quiero darle la gracia, muchachos. Quiero darle la gracia por estos 45 días. Si me dije el día de mi cumpleaños, salió un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos viajamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada, muchachos. 45 días sin ver nuestra familia, muchachos. 45 días. El dibu, el dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer un papá. El chino igual. Lo vio un ratito nomás. Todo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso nos vamos a salir, nos vamos a levantar esa copa y nos vamos a llevar para Argentina para disfrutar. Nuestras familias, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentinos. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad de muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y dio la trajo acá. Yo la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea más lindo para todo. Así que se hagamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. ¡Vamos!